Este lunes 31 de mayo se inicia la inoculación a un nuevo rango de edad. Los adultos de 63 y 64 años comenzarán a recibir las tan esperadas dosis contra el COVID-19. Pero preste mucha atención para evitar las aglomeraciones y largas colas. El cronograma de vacunación se dividirá en dos partes. La primera corresponde a los siguientes días. Lo que hemos visto por conveniente es cubrir la demanda de 63 y 64 años. Empieza este lunes, es lunes, martes y miércoles en 62 establecimientos por centros de vacunación. De ahí se suspenderá y se reanudará la jornada de vacunación para este rango de edad. El martes 8, miércoles 9 y viernes 10 de junio. Pero para que pueda saber qué día le toca, tiene que ingresar a la siguiente página web e ingresar sus datos. En la plataforma, pongoelhombro.gob.p, ingresamos nuestro DNI y automáticamente tenemos el centro de vacunación, el día y el rango horario. Percy Minaya, viceministro de Salud Pública, aseguró que recién la tercera semana de junio se conocerá cómo será el cronograma para los adultos de 60, 61 y 62 años. La siguiente semana, según la evaluación del comportamiento de la demanda y cómo hemos, digamos, reducido tiempo, mejorar los procesos, ya nos estaremos pronunciando. Ok. Por otro lado, si usted no ha podido asistir por algún motivo a su fecha programada de vacunación anteriormente, este jueves 3 de mayo podrá ser inoculado. El jueves paramos para atender solamente población o, digamos, ciudadanía que no ha recibido por diferentes razones su segunda dosis. Entonces, es recuperación de rezagados para segunda dosis. Además, se aprovechará el viernes 4, sábado 5 y lunes 7 para poder terminar de inocular de la segunda dosis a los ancianos de 70 y 79 años. Por otro lado, recuerde que el domingo 6 de junio, día de las elecciones de la segunda vuelta, no habrá vacunación en ningún local a nivel nacional.